Y quiero ver a todos aquí, y quiero ver a todo el mundo con esas palpitas arriba que se note que estamos en mi panche Y bueno, todo el mundo haciendo palmas, esas palmas, hey, 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 hey Porque aquí está sonando, ¿quién? Deliciosa, deliciosa Baila para mí que te estoy mirando Sí, amor, que me estás matando Y a poquito suavecito Baila para mí que te estoy gozando Baila, baila, que no bailas sin parar, me gusta el calar en tu carita Baila bonita, que yo te voy a besar, espadita, bucadita, saladita Bailadora, que baila la cumbia, bailadora, que siente la cumbia Baila, 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 bailadora, delirando, sarrociando Hoy te vi bailar, yo me enamoré Saladita, saladita, yo te, yo te comeré Y bueno, esto es para ti bailadora Baila, 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 con Deliciosa Baila, 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 baila Bailadora, que baila la cumbia, que siente la cumbia Baila, 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 baila Delirando, sanociando Porque te vi bailar yo me enamoré Saladita, yo te, yo te jodé Y esto que suena, como dice, que delicioso Te mirando, sanociando Porque bailando yo me enamoré Saladita, yo te, yo te comeré Y si uno va, y arriba, y arriba Ese coro que arranca, que dice, que dice Bate, que bate El chocolate Bate, que bate Bate, que bate Bate, que bate Chocote 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 en las balas De gravedad en su patocientos Misteriosa que ella bailaba Yo no estaba mirando desde que llego De repente su mirada Y mis ojos se clavó Sonriendo, la mirada Se recorrió y sin decirla Me agarró fuerte la cara Y a la vista me arrastró Mayonesa Y yo te imaste como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza Mayonesa Y yo te imaste como haciendo mayonesa No se ni como me llamo Y donde vivo 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 Y arriba y arriba Ese coro que arranca, que dice, que dice Chocote en las balas 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 Tu riendo, tu mirada, tu cerejo y sin firma, me agarró fuerte la caja, que a la pista me arrastró Mayonesa, ella me gustó como haciendo mayonesa, como lo que había tomado, se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me gustó como haciendo mayonesa, me contaron mis amigos, me gustaron, bailando solo Gracias, gracias por su aplauso, venga, que rico, que rico